Queremos informarles y confirmar que tenemos pruebas de identificación técnicas que confirman que la operación Fortaleza el 20 de enero en la vereda de Las Lomas en el Putumayo contra el Frente 48 fue dado de baja alias Edgar Tobar, el jefe del cartel de las FARC. El alias Tobar era el comandante de la 48 y el responsable del narcotráfico para las FARC. Controlaba la producción de cocaína, la exportación por la ruta del Pacífico, actuaba en Ecuador y en Colombia, también proveía la logística y el tráfico de armas para los frentes y los bloques de la zona y era un personaje absolutamente peligroso que tenía en su prontuario asesinatos, ataques a poblaciones, ataques a bases militares y sin duda esto significa un golpe extremadamente severo para las finanzas de las FARC que han perdido con la muerte de este cabecilla una capacidad de actuar en el narcotráfico que es fundamental para ellos. Para nosotros significaba una victoria la doctrina de acción conjunta, el trabajo mancomunado del ejército, la policía nacional y la fuerza aérea en esta acción demuestran la eficacia de esa doctrina. Queremos decirle al país que es un alivio para todos los colombianos de bien, que un narcotraficante de las FARC de esta magnitud ha sido de baja, es un golpe severo y significa un avance para la seguridad democrática de carácter significativo. El jefe del cartel de las FARC está muerto y es el camino que le queda a todos aquellos que renuncien a la generosidad del Estado, a desmovilizarse y aceptar que llegó la hora de entregarse y acabar esta lucha. ¿Hay preguntas? Estamos trabajando y continuando las acciones contra el cartel de drogas de las FARC. Este es quizás el más prominente porque era el jefe de este cartel, pero muchos otros han caído en las operaciones de la Fuerza Pública. Sin duda la colaboración del Ecuador para enfrentar este delito transnacional en su territorio es muy bienvenida y es un tema que se ha tratado en las CombiFront de manera abierta y explícita. Creemos que con esta acción se debilita la actividad de los carteles transnacionales y se crea la oportunidad de dar un golpe mortal y definitivo al tráfico de drogas que utiliza la zona sur del país y este corredor del Pacífico y el corredor hacia Europa vía Brasil y África. Entonces las FARC sin duda tienen en esta baja la pérdida del más importante financiador de dirigentes y de orientadores históricos como el señor Jojoy, y que esperamos que entienda que su suerte será la misma si no aprovecha la generosidad del Estado. Edgar Továrez es un individuo terrorista vinculado a las FARC desde hace 12 años, cuando tenía 12 años, 24 años sirviendo a la causa terrorista. Un hombre que es abatido a los 36 años, después de haberse convertido realmente en el cabecilla del cartel del narcotráfico, punto de ensamble con organizaciones narcotraficantes, con bandas criminales y con terroristas de las FARC, en un proceso de expansión de rutas de narcotráfico, no solamente en Latinoamérica, sino también con impacto en Centroamérica, México y Europa. Por esa razón se estima que este golpe es un golpe al corazón de esa operación mafiosa de las FARC. El cartel de las FARC es sin duda la organización de tráfico de drogas más importante del país, que además trabaja de la mano de las bandas criminales y con contactos internacionales. Alias Tovar además tenía la red de suministro más importante para las FARC de la logística y del tráfico de armas. O sea, que no solo es el financiamiento lo que queda golpeado, sino sus redes logísticas y suministros orientados esencialmente hacia el bloque sur y el bloque oriental, que han sido los bloques históricos de las FARC. Creemos que es un golpe estratégico y severo, que permite pensar que la seguridad democrática sigue avanzando y le demuestra a los colombianos que es la hora de mantener la firmeza en esa estrategia. Nuevamente repito que en esta operación hubo plena coordinación y ejecución por parte de todas las fuerzas militares y la policía, y esa misma doctrina se está aplicando en otros casos y en todo el territorio nacional. Es decir, los terroristas y los delincuentes están enfrentando a toda la fuerza pública de manera integrada y permanente. Siguiente pregunta, Lili Montes de CMI. Dos inquietudes, señor ministro. Se habían revelado los nexos que tenía este alias Tobar con DMG. Incluso se había hablado de que él le hacía como un espaldarazo a David Murcia Guzmán, pero a su vez también le reclamaba a los fundadores de DRFE. ¿Qué evidenciaba de este tema y cómo lograron ustedes identificar que este alias Tobar sí fue abatido en la operación de la Fuerza Aérea y la Policía? Alias Tobar no sólo era el jefe del cartel de las FARC, sino también manejaba muchos recursos de lavado de dinero, muchos recursos financieros para esta organización. Y obviamente los delincuentes se unen y en esa medida la inteligencia que se recuperó en el sitio, porque no sólo lo importante para destacar aquí es el resultado exitoso de esta operación, sino también cómo la operación entregó inteligencia e información que nos está permitiendo hoy desenmarañar todos los aliados y asociados a Tobar en la cadena del narcotráfico y el tráfico de armas. Muy pronto tendremos nuevas capturas y le entregaremos información a otros países para que persigan a los delincuentes que sabemos están asociados al cartel de las FARC. La confirmación corresponde a la Policía Nacional, con los medios técnicos que ustedes conocen manejan a la perfección, y no hay ninguna duda, tenemos absoluta certeza que sale a Tobar. Es más, se han hecho interceptaciones de las propias FARC, que están consternadas y desconcertadas ante la pérdida de este cabecilla, donde reflejan el impacto tan severo que ha tenido esto en la estructura de financiamiento y operación de las FARC. Carlos Barragán, de Noticias Caracol. Ministro, pero para mayor claridad, ¿esta fue una operación de enero, de cuándo fue y es a través de pruebas de ADN que se logra esta identificación? Bueno, esta operación fue el 20 de enero y tres días después se encuentran los restos de este cabecilla y se ha tenido todo el cuidado y por eso hemos tenido la prudencia de no decir nada hasta el día de hoy para tener plena certeza. Y es la combinación de diferentes pruebas que van desde el hecho que se encontró su pistola y su fusil personal al lado de esos restos, hasta toda la gama de identificación que se utiliza para estos casos. Muchísimas gracias, señor Ministro. Muchas gracias a todos. Me recuerda, General Padilla, que además tenemos los testimonios de las personas que sobrevivieron al combate, que han confirmado en sus propios testimonios que él estaba allí, cosa que ya queda, que es indiscutible por las pruebas técnicas. Muchas gracias.